O sea, parece que esto funciona así. Según el régimen, Ucrania tiene derecho a defenderse. Según el régimen, Israel no. Da más de mil millones a Ucrania que se paga un poco más compra al país entero. Dinero nuestro, dinero sin tener presupuestos, y aún así lo da. ¿De dónde lo ha sacado? Ningún diputado votó esto en el Congreso. Parece ser que el diputado es él. Nos meten literalmente en una guerra con un contrato de 10 años, por decisión propia. Porque a él le da la gana. Pero en pocos días decide también declarar un Estado por cumplir con los votos de investidura de Podemos y Sumar. Y lo peor de todo, un jefe de Estado que poco más y las reverencias se las lleva a Ucrania. Esta forma de gobernar un país haciendo lo que quiera y a la vez estar rebajado y coaccionado por siete votos y a su vez importarle un pimiento a la vida de los demás debe ser una forma de política aún sin estudiar. Gracias. 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 Gracias.